Bendiciones a todos aquellos que están viendo este video. Mi nombre es Fabián Andrés y quiero plasmar en su corazón lo que Dios ha puesto en mi corazón para darle. Dice su palabra en un salmo. Jehová es mi fortaleza, mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se goza mi corazón y con cánticos le alabaré. Hoy estaremos cantando al Rey de Reyes, declarando que el Señor es nuestro escudo, que el Señor es nuestra fortaleza, que no importando las circunstancias, él está presente, en él confiamos. Así que te quiero invitar con mi familia, con mi iglesia y que te unas a este cántico, a declarar al Padre, tú eres mi escudo, mi fortaleza. Mi pronto auxilio en la tormenta, mi escudo, mi fortaleza. Mi pronto auxilio en la tormenta, mi escudo, mi fortaleza. Mi pronto auxilio en la tormenta, mi Escudo, mi fortaleza. Quiero habitar en ti Quiero morar en tu presencia Y allí contemplar y vivir la dulzura de tu amor Quiero habitar en ti Quiero morar en tu presencia Y allí contemplar y vivir la dulzura de tu amor Canta como iglesia, mi escudo Mi escudo, mi fortaleza Mi pronto auxilio en la tormenta Mi escudo, mi fortaleza Mi pronto auxilio en tu Jesús Tú eres mi escudo, mi fortaleza Quiero habitar en ti Quiero morar en tu presencia Y allí contemplar y vivir la dulzura de tu amor Oh, tu amor Mi escudo, mi fortaleza Mi pronto auxilio en la tormenta Mi escudo, mi fortaleza Mi pronto auxilio en tu Jesús 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 Yo confiaré en tu Castillo mío Jesús Jesús Lléname Lléname Cúbreme Quiero confiar en tu palabra Y así descansar Bajo la sombra Bajo la sombra De tus alas Lléname Cúbreme Cúbreme Quiero confiar en tu palabra Y así descansar Bajo la sombra Bajo la sombra De tus alas Mi escudo, mi fortaleza Mi pronto auxilio en la tormenta Mi escudo, mi fortaleza Mi profesor Mi templo, miores Mi炎 Mi espudo, mi fortaleza Por tu amor Amado oh, nuestro Tu eres mi escudo Tu eres mi escudo Tu eres mi escudor No hay nada Ni como tu Oh, my love ¡Gracias! 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 Que bendecimos, gloria, honra, poder, dominio al poderoso Gracias